Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, hemos comprado el torneo, aunque faltan algunos días para que inicie Pero ya lo puedes comprar, pero solamente puedes conseguir las 4 primeras recompensas Ya que las siguientes recompensas solamente están disponibles ya que inicie el torneo También las recompensas gratis, así que pues espera un poco más Pero esto está súper bien porque bueno, si eres un jugador que no puede jugar los días que está el torneo Pero quieres el operador, yo creo que lo puedes comprar un día antes o unos días antes O cuando ya cambia el torneo, lo puedes comprar el siguiente para conseguir el operador Por ejemplo yo actualmente pues estoy utilizando la colmena Así que ese es el motivo por el cual he comprado ahora un torneo Anteriormente he comprado otros torneos Por ejemplo tengo el torneo de la temporada de torneo número 1 Aquí está, este es uno de ellos, también tengo otro Tengo aquí el aniquilador, también la hoja sombría Y creo que son todos, bueno tengo otros más, ese no lo tengo Este lo tengo de otro torneo y ya todos los demás que son nuevos Pues no los tengo porque pues han sido de torneos más nuevos Y solamente he comprado el que más compré fue el del primer torneo Después compré creo que el segundo y ya después no he comprado torneos Y ahorita actualmente compré el de la colmena por esa razón, por la colmena No recuerdo muy bien si en anteriores torneos haya salido la colmena Y tal vez se me olvidó comprarla, pero bueno ya Ya tengo un camuflaje actualmente así que no pienso comprar otro torneo por otra colmena Así que bueno este será mi camuflaje que tendré para la colmena Aunque bueno a veces cambio de operadores Ando probando algunas otras cosas distintas Pero de momento quería conseguir el de la colmena Pero también espero que en un futuro Podemos conseguir el camuflaje de diamante para operadores Y racha de punto, creo que eso sería increíble Aunque hemos visto anteriores temporales en el pasado Algo relacionado a esto Pero al final pues no hay ninguna noticia sobre esto Pero seguro que es algo que pueden hacer Porque ahorita pues saben que lo que tenemos disponible para todo esto Es relacionado a torneo, a personaje legendario Y bueno también creo que en un evento tuvimos el Goliath Que tenía un camuflaje Y que fue gratis Bueno también el operador del purificador legendario Que también fue gratis Hemos tenido algunas cositas Pero son muy pocas Esperemos que desbloqueen el diamante para todo esto Ya pues ya sea gratis para todos Y ya si quieres otra opción Como de torneo o esas cosas Pues ya conseguirlo, pagar Pero estaría bueno que agreguen una opción general Gratis así de conseguir de primera opción Y ya después de todo lo demás Si quieres otras opciones Pues que ya sean de paga Pero veremos que sucede con eso en un futuro Espero que sí y se cumpla esto Pues bueno chicos es todo mi parte Estos son también mi armamento Todas las armas que estoy utilizando El AK-117 El lanzador La colmena Mina trampa Trophy Y pues la racha de puntos Y ventajas Actualmente mi meta Es 117 QXR Y GKSS Son Mis tres armas principales Aunque actualmente estoy utilizando Más la 117 Pero pronto Cambiaré De seguro cambio a la GKS Para utilizar un poco Aunque también la 117 Tengo la legendaria Pero Quiero utilizar más la GKS Pero ahorita estoy con la 117 Y también Probar ahí un poco más La QXR Que la he probado en algunas partidas Si siento que ha mejorado un poco más Pero siento que Necesita mejorar más Para que pues sea una de las mejores Pero supongo que eso lo veremos Más adelante Con el tiempo Si es que regresa A ser una de las mejores armas Porque ya tuvo su temporada De la mejor arma También la 117 Ya tuvo su mejor temporada Así que está un poquito ahí En lo normal La GKS Cuando salió pues No creo que haya sido una de las mejores armas Creo que más Por probar Y todo eso Se utilizaba Pero No ha tenido una temporada Así muy clara Que Que todo Todos los jugadores La utilizaran Esperemos que en un futuro Si pase eso Actualmente Es muy buena Pero la considero también normal Creo que aún le falta más Pero se puede utilizar bien La verdad Pues bueno chicos Esto todo en mi parte Espero que este video le haya gustado Hasta luego Bye Queens Adiós